Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a hablar sobre una posible causa de que la dirección se ponga dura en una cabina Waterstar 7600. Como primera medida vamos a asegurar la dirección ya que si no aseguramos la dirección y soltamos la caña abajo nos va a reventar la cinta flex que controla el control crucero y la corneta de aire. Después vamos a darle toda la dirección a la izquierda para que el pistón interno que trae la caja de la dirección nos lleve hasta arriba, hasta el tope. Inmediatamente seguido vamos a soltar la caña de la dirección. Acto seguido vamos a quitar los cuatro tornillos con una llave de 5 octavos o 16 milímetros que va en la tapa de arriba de la caja de la dirección donde se aloja el retenedor. Vamos a sacar la tapa de encima y nos vamos a encontrar con una lámina y un rodamiento. En este paso vamos a girar el sinfín hacia la derecha para que nos salga todo el sistema de la selectora. Ahí va saliendo y esos son los cauchos que vamos a empezar a cambiar. Listo, aquí hemos encontrado la falla en la que radica este problema de dirección dura. Este primer caucho de la selectora está totalmente destrozado. Los otros dos están bien. Por eso es que el sistema de dirección se pone duro. Ahí tocaría cambiar el caucho interno que es como una especie de teflón el caucho externo en los tres puntos. Y anexo a eso cambiar los retenedores de la primera tapa que quitamos. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño recordería hasta este momento. ¿En qué vamos? Como primera medida, toda la dirección a la izquierda. Segunda medida, vamos a bloquear el timón para que no se nos va a devolver la caña de la dirección. Tercera medida, vamos a quitar la caña de la dirección. ¿Cierto? Cuarto, quitamos los cuatro tornillos de la tapa encima donde van los retenedores. Y número cinco, a la estrida del sinfín, puede ser con una llave tres cuartos, le vamos a dar giro a la derecha para que nos vaya sacando la selectora hacia afuera. Y encontramos que el daño está aquí, todos deben de ir con su orrin y esta parte de acá lo tiene picado por varias partes. ¿Sí piden? Entonces, medida correctiva es cambiar los tres retenedores de la selectora que son teflón en el fondo, orrin por fuera, en los tres puntos y por acto seguido cambiar los retenedores del sinfín que son los que trabajan aquí y van en la primer tapa que quitamos de encima, los cuatro tornillos de cinco octavos. Bueno, en este punto quiero hacer una aclaración. El teflón es el que va por fuera. El caucho o el orrin va adentro respaldando el teflón. Listo. Esa es la medida que se debe tomar. Se debe dejar bien limpias las ranuras y procurar que no se vaya nada por todos los orificios que son los conductos de paso de aceite. Aquí tenemos los repuestos nuevos. Los que son acanalados van externos, los que son planos, cauchudos, van internos. Bueno, aquí estamos ya terminando de montar el último borrin. El interno. Y el último teflón externo. ya quedan los tres borrin montados como debe de ser. Vamos a los retenedores. Bueno, estos son los dos retenedores que trae la tapa de la caja. Vemos que hay uno más delgado que el otro. ¿Sí? Entonces, el delgado va en la parte interna y el grueso va en la parte externa. Ambos con los labios mirando hacia afuera. Y por debajo del interno va una arandela de refuerzo. Bueno, después de montar los horrins nuevos, los cauchos nuevos, vamos a darle con buena grasita en sentido izquierdo para que empiece a entrar otra vez nuestro cuerpo de la selectora. Y también procedemos a montar la tapa retenes. Se cambia el horrín externo, el reten interno y el reten externo. En este paso hay que tener cuidado porque ella tiene posición en la carcasa. Vamos a notar un orificio que es el que va a cazar con este orificio de acá. ¿Listo? Una vez instalada la tapa de los retenes procedemos a instalar guardapolvos, caña de dirección, manguera inferior que es la que trae la presión desde la bomba. ¿Sí? Completamos nivel de aceite y está listo nuestro desvare. Espero que les haya gustado este video. Dale like si les gusta y estén pendientes para un próximo video. Estamos hablando. Bueno, mis amigos, este video es una ayuda práctica para aquel que tenga problemas de dirección dura. Como ven es un video de un desvare hecho provisional, hecho a las carreras, no sé, lavo la caja de dirección. Cuando se va a hacer una reparación de caja de dirección es un procedimiento totalmente distinto, es algo totalmente organizado, mucha limpieza. Entonces, para que tengan en cuenta no me van a sacrificar pues que, ah, que esa caja de dirección tan sucia, que cómo se le ocurre armar eso así. Como les digo, es un desvare en la parte donde yo hago estos trabajos, los carros tienen 10 o 15 minutos de alistamiento cuando estamos de buenas. De ahí en adelante se empieza a contar tiempo en contra. Entonces, esos videos que yo subo son para para desvare rápidos. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Denle like y los espero en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!